¡Reinaldo! ¿Qué? Aquí está tu comida. Ya te dije que no voy a comer aquí, me voy a comer a la calle. Reinaldo, el hecho de que estemos enojados no quiere decir que no vas a comer aquí. Si tú no comes hoy aquí, yo más nunca te preparo la comida. ¿Y ahora aquí me cocina? Bueno ya, tráemela. Aquí tienes, buen provecho. Gracias. Cuando mi pareja y yo estamos de pelea. ¡Las ocho! ¡Joely! ¡Joely! Yo a ti no te dije que me levantaras a la serie. Mira que hora es, son las ocho. ¿Ah? ¿Qué? ¡No te dije que me levantaste? ¡Gracias!